Los servicios es algo que preocupa bastante porque hay muchos sectores que no tienen agua, que no tienen luz. Tenemos falta de los servicios básicos, que es agua, que es cloacas, que es luz. En nuestras manzanas se realizó una pequeña obra, porque en Güemes prácticamente de la canilla no salía una gota. Una gota no salía desde el 23 de diciembre. Queremos vivir dignamente. Aquí hay mucha gente que tiene oficio, estudios, secundaria, terciaria. Primero cumplan con los servicios básicos que para eso tienen ese presupuesto famoso y cierto de mil millones de pesos. Nos llama mucho la atención de que falte luz en ciertos sectores cuando el ministerio es un arbolito de navidad que a las 24 horas está prendida la luz. Y el agua también, tienen grandes caudales de agua. A ellos no les falta agua cuando en el sector sí nos falta. Le dieron prioridad a esos lugares y chuparon todo el agua de acá, de la 31 del barrio. Y es preocupante, la verdad que es preocupante porque hay muchos vecinos que estamos sufriendo sin tener agua. Antes de las obras, o sea, todos los sectores tenían agua, más, menos, tenían. La vez pasada fuimos a hacer un reclamo al portal junto con un par de vecinos. Al día siguiente, eso fue viernes, sábado a la mañana apareció el agua, pero muy sucia. El camioncito de agua vino a repartir por todo el sector de Güemes. Agua sucia, señores, les quiero decir. Los vecinos están diciendo, bueno, nosotros queremos pagar los servicios de luz y agua, pero que sean directamente de acorde a lo que establece directamente cualquier barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casi en todos los sectores que vecino me llama y me hace llegar la problemática de su barrio. Ya estamos cansados del tema de la demolición. Los que ustedes no se dan cuenta es que vivimos gente todavía, estamos al lado, pegados a las casas que hacen eso. Y lamentablemente nos afecta, y nos afecta mucho. Ellos se comprometieron, dijeron que no iban a hacer más las demoliciones, que iban a tapear o que iban a sacar algunas cosas como para que dejen deshabitable la zona. Pero eso es mentira. Ayer, ¿qué hicieron? Ayer vinieron y empezaron a romper. Así que tengan un poquito en cuenta todos esos detalles. Y los niños hoy por día están de vacación. Todos los chicos están en su casa mientras las madres van a trabajar, porque tenemos que trabajar. A nosotros no nos lo segala nadie. Tenemos que buscarnos el sueldo, el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Y también el tema de la demolición, es el tema de la salud que también nos preocupa acá en el barrio, porque el tema de la solicitud directamente de las ambulancias en la 31 lo venimos pidiendo hace cuatro años y el gobierno de la ciudad todavía no da bolilla con respecto a eso. Y es fundamental que el barrio cuente directamente, más allá que hoy tenemos los tres centros de salud, que cuenten directamente con las ambulancias de 24 horas. Supuestamente hacen muchos cambios y hasta el día de hoy los cambios que realmente nos importan no lo cambiaron. Las líneas del colectivo no están entrando y las pocas que hay están a cierto horario y que a nosotros no nos favorece. Hasta las cinco de la tarde tenemos los colectivos y después ya no tenemos más ni los fines de semana ni a la noche. Cuando antes teníamos colectivos, el cinco, el veintitrés, el cien, teníamos bastantes colectivos y nos dejaban en la villa, no en el ministerio.